¿Qué pasa obreritos? Seguid diciendo que todo es de todos Hemos tocado en el palas por 7 millones de pagos Y un plato de angulas Así que no vengáis con jodiendas Mi rap está en venta pero no podéis ni pagarlo Seguid ahí comiendo cabezas Somos liberales Resistemas que radican la puta pobreza I reach for the sky Why won't you take me outside where I'll be free I fly Legresos sientes a brillante orador Soy el discampeador en batallas burguesas Conduces promesas a trabajador Olvidaron la revolución y bailan a misión Que no tengo patria ni tengo nación Que van a expropiar medios de producción Que la herencia del papi es mi único don Yo duermo en el paras Buen un cartón Ingenuidad No me arrepiento de ver mi talento jodiendo tu mediocridad El liberalismo te lleva al abismo junto a Carlos Marx Nada me puede parar Soy como Carrero Yo puedo volar Red y es parranos con votos que monos Es un poquito de pena en verdad Y ahora tu mano te apago Que tus camis de Lenin me sudan el nabo Tengo el legado del grandom pedallo La unión de señores burgueses Y no me apetece tu ser mon barato Me sabe a poco socializar cosas y mierdas de loco Hijo del capitalismo Esclavizo a tus padres Con un sueldo pichero He visto tu circo de cerca Insisto que tu ideología son heces fecales Voy a quemar festivales En nombre del mismísimo Jesucristo Oigo los llantos Arden las rastas Rojos y hippies Huyen de las ascuas El viñarón Bañado en la palm Villa Robledo Vuestro para cuello Cariño que duermo tranquilo No se organizan ni a tiros Si los pongo a currar 20 horas A cambio de nada Culpan al vecino No se si sonríen Nunca les miro Vuelvo a decadencia En cada suspiro Se acercan a mi Me dicen Gracias patrón No, gracias a ti Por hacerme mas rico Con plusvalías No imaginarías Todo el beneficio que sale De ese precipicio Llamado trabajo Al que vas cada día Y esto es sencillo No toleramos Noces ni martillos Siete gritones de muertos Por el comunismo Y tenemos un plan Santiago Abascal Montado a Charizard Fiery for the sky Why won't you take me outside Where I'll be free to fly Entra Willy Lett Reventando el mercado Con golpe de estado Financia atentados Haciendo del diablo Mas malo